Tú no estás sola, yo estoy contigo Es el olor que tú sientes, mi vida, yo te lo pido Sigue caminando y sigue confiando Porque estoy a tu lado y te llevo de las manos Tú no estás sola, yo estoy contigo Es el olor que tú sientes, mi vida, yo te lo pido Sigue caminando y sigue confiando Porque estoy a tu lado y te llevo de las manos Hija mía, tú no estás sola, yo estoy contigo Hija mía, yo te doy fuerza en medio de tu vida Hija mía, yo te debajo y me te lo pido Hija mía, tú tienes la mejora Lo has excusado Tú no estás sola, tú no estás sola Tú no estás sola, tú tienes la victoria Tú no estás sola, tú no estás sola Tú no estás sola, tú tienes la victoria Gloria, aleluya Santo Jesús, aleluya Ya no estoy sola, Dios está contigo La soledad que podía, mi abierto me la pido Estoy caminando, estoy confiando Porque Dios está mirando y me lleva de la mano Y la vida cuenta con la mano, estoy contigo Y no había Dios de los muestras, en medio de tu prueba Y no había Dios de el gasto, mi deslabor Y no había Dios de la victoria, en tu mano Tú no estás sola, tú no estás sola Tú no estás sola, tú no estás sola Y no había Dios de la victoria, en tu mano Tú no estás sola, yo estoy contigo Y no había Dios de la victoria, en tu mano Tú no estás sola, tú no estás sola 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!